¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué tú dices que ya no te amo? ¿Por qué no te puedo perdonar? ¿Por qué insistes en recolar del pasado de tu vida? Si para mí quedo atrás, sé que has llorado Sé que has sufrido, te has querido levantar En el camino te has sentido, no te des cuenta Hoy te quiero demostrar que te amo, que eres mío Hoy te quiero levantar, hoy te quiero rezar Quiero sanar tus heridas Hoy quiero que comprendas que yo soy tu salvador Volte a la cruz y la vida Tú eres mío amado Y aquí estoy inspirándote Regresa casi no te talas el venir Y aquí yo sigo amándote Te sientes solo No sabes qué hacer Has pensado tantas veces Que no te voy a responder Te has alejado Y aquí yo sigo amándote Si te haré herida Si entendieras que una vez estoy dispuesto A evitarle el cautivo Hoy te quiero levantar Hoy te quiero rezar Quiero sanar tus heridas Hoy quiero que comprendas que yo soy tu salvador Vuelte a la cruz y la vida Eres mi amado, y aquí estoy inspirándote Regresa acá si no te tardas el venir, que aquí sigo amándote Hoy te quiero levantar, hoy te quiero resanar, quiero sanar tus heridas Hoy quiero que comprendas que yo soy tu salvador, por ti a la cruz y la pido Eres mi amado, y aquí estoy inspirándote Regresa acá si no te tardas el venir Que aquí yo sigo amándote Que aquí yo sigo amándote